Ha costado un poco, pero al fin los tengo. Lo peor de lo peor. ¿Dónde? Digamos que los he metido en un agujero y he tirado el agujero. Se rumorea, Amanda, que algunos tienen... habilidades. Oh, sí. He visto cosas. A lo mejor Superman ha provocado que salgan de las sombras. Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta. Que yo crea que pueden hacer algo bueno. Son tipos malos. Exacto. Y si algo sale mal, les culparemos a ellos. Negar es parte de nuestro trabajo. ¿Qué le hace pensar que puede controlarlos? Conseguir que la gente actúe en contra de sus propios intereses es mi especialidad. Jimmy el Cachondo. Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. ¡Portalal y Filemón! ¡Acude al cuartel general de la tía! ¡Inmediatamente! ¡Porca, ¿qué pasa? ¡Que si no me agacho! ¡Ve como una viga! ¡Troncha, mula! ¡Punta, Filemón! ¡Con el único fin de hacérmela aquella! ¡ILEMÓN! ¡Sí! ¡El nuevo invento del profesor... ¡Bacterio! ¡La reversicina! ¿Y eso para qué es? ¡Para dar la vuelta a la tortilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Ya lo estoy oyendo a él! ¡Por eso están ustedes aquí! ¡Para acabar con Jimmy para siempre! ¡Qué lindo! Este me da familia suyo. ¡Es primo mío por parte de familia! ¡Se dio súper pronto a la tele! ¡Pero cómo es posible! ¡Al suelo! ¡Pero qué está haciendo animal! ¡Se siente el callo! ¡Despierta! ¿Qué pasa? En la casa de Ana. No he oído un grito. Quédate aquí. Voy a ver. ¿John? ¿Pasa algo? ¡El niño está haciendo de sangre! ¡Métete en casa! ¡No es mi sangre! ¡Métete en casa y llama a una ambulancia! ¡Rápido! ¡Vamos! Me gustan tus muñecas. ¿Habéis sobrevivido? De algo así, uno no sale más débil. ¿De qué podéis tener miedo? Esta es la última. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Te juro que la tiré. Con el lío de cosas que ha habido. Aquí, perfecta. ¡Ven con mami! ¡Ven con mami! Junior, voy a dejar de traer bebés al mundo para traer paquetes. ¡Nuestras nuevas mami! Mola, 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 mola todo. ¿Huerfa, la tulipo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las cigüeñas ya no traen bebés al mundo. Si alguien se tira, ya puedo migrar. ¿Habéis visto a una perroja y a una cigüeña? No sé de qué me está hablando. ¿Quién te ha dicho que somos amigos? Lo siento, creí que había buena vibra. ¿Vamos a cargarnos todo el tejado? Hay que reemplazar la chimenea por un tobogán para cuando las cigüeñas me traigan a mi hermanito. Ya lo has oído. ¡Suelta a ese bebé! ¿Estás pillado? Yo estoy pillado. Yo estoy pilladísimo. Yo más, yo más, yo más. Yo más, yo más, yo más. Los adultos es seis veces mayor que la media nacional. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor. Aquí abajo todos flotamos. He visto algo. Era un... Payaso. Yo también lo he visto. Mirad. Todo está conectado a través de las santantarillas. Ahí es donde vive. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Apúralo! ¡Es horrible! ¡Apúralo!